¿Qué es lo que nos pidieron? Eso ayudaría a que los municipios, el Estado y quien tenga que hacerlo aplique políticas públicas por la educación, que es lo que estamos nosotros realizando, por la cultura, por el fomento a la lectura, impulsar todas las raíces y todo lo que se emitió hoy en este futuro.